Nacida en Río Negro pero criada en Misiones y Santa Fe, Fabiola Yáñez es, desde hace 5 años, la pareja de Alberto Fernández, el nuevo presidente de la Argentina. Como es costumbre, la mujer acompañó a su pareja al acto de traspaso de mando, donde se mostró más sencilla y elegante que nunca, con un vestido en color nude rosado, con un lazo sutil, muy al estilo de los comienzos de las primeras damas del país. El diseño, sin escote y por debajo de las rodillas, pertenece a Evangelina Bombarola, look que acompañó con estiletos del mismo color de Silvi Geronimi. Para el pelo escogió un medio recogido, estilo mojado, muy simple y discreto. Más allá del acierto en su elección de vestuario, según la mayoría de los críticos, ¿quién es esta mujer de 38 años a partir de hoy primera dama de los argentinos? Periodista y actriz en los medios, tuvo intensa actividad. Fabiola Yañez comenzó su carrera en televisión como co-conductora en un programa para chicos en la ciudad de Rosario. Al mudarse a Buenos Aires para estudiar periodismo en la Universidad de Palermo, comenzó a tomar clases de teatro con Carlos Cebaristo y Dora Barret. Ya en la City fue panelista de Incorrectas, el programa que conduce Moria Kazan en América. También en un magazine de espectáculos en la señal de Noticias Canal 26, llamado Me Gusta la Tarde. Y es columnista los domingos de 15 a 18 en Radio 10. Como actriz trabajó en Entretelones y fue una de las mujeres que denunció mediáticamente a Fabián Yanola por acoso sexual, mientras participaba del elenco de la comedia en el Teatro Broadway. Conocida en el ambiente por estas actividades, a medida que la campaña presidencial fue avanzando, y especialmente después del resultado altamente favorecedor para su pareja después de las PASO, fue reperfilando su imagen, especialmente a través de su cuenta de Instagram, donde comenzó a mostrarse más cercana a cuestiones sociales, especialmente las vinculadas a la niñez. Si bien son muy activos en los medios y las redes sociales, Fernández y Yañez mantienen un bajo perfil como pareja. Cuando el año pasado vacacionaron en la exclusiva isla italiana de Capri, tras reunirse con el Papa Francisco en su residencia de Santa Marta, ninguna de las fotos que ella publicó en su cuenta de Instagram, incluyó al elegido por Cristina Kirchner para encabezar la fórmula presidencial. Sin embargo, de vez en cuando, ambos publican alguna postal de la intimidad compartida junto a Dylan, el coli nacional y popular que adoptaron en 2016 y que tiene su propio Instagram. Fabiola convive ahora con el presidente electo en el edificio Riverview de Puerto Madero. No tiene hijos, pero le gustaría tenerlos. En una nota televisiva reveló que es un tema charlado con Alberto, pero pospuesto por razones obvias, aunque en realidad nadie sabe qué puede pasar.